Buenos días, gracias a Dios, ya es viernes. Querido Dios, al levantarme para recibir este nuevo día, te agradezco por el regalo de otra oportunidad para vivir, amar y servir. Con un corazón lleno de gratitud, ofrezco este día a ti, confiando en que tus planes para mí son buenos y con propósito. Señor, entrego mis planes, mis preocupaciones y mis deseos en tus manos. Guía mis pasos, alinea mis pensamientos y ordena mis prioridades según tu voluntad. Que tu sabiduría sea mi brújula y tu palabra la lámpara que ilumine mi camino. Mientras emprendo el viaje de este día, invito a tu presencia a ir delante de mí. Ayúdame a ser fuente de amor, bondad y ánimo para quienes encuentre. Abre mis ojos para ver las oportunidades de marcar una diferencia positiva en la vida de otros. Concédele fuerza y paciencia para enfrentar los desafíos con gracia y resistencia. Señor, te pido protección sobre mi corazón y mi mente. Guárdame de la negatividad, la duda y las distracciones que buscan robar mi enfoque. Lléname con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, recordándome que estoy firmemente sostenido en tus manos. Gracias, Padre, por el aliento en mis pulmones y el latido de mi corazón. Gracias por el privilegio de abrazar un nuevo día, un nuevo comienzo y una oportunidad para honrarte en todo lo que hago. Que camine en fe, guiado por tu luz y fortalecido por tu amor. En el nombre de Jesús, oro. Amén.